Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. Tarcicio Rodríguez Martínez, secretario de Infraestructura y Comunicación, anunció que hoy se dio el fallo para la obra del puente Telles Cruces, que forma parte de la vía Bicentenario en León. Dicha obra se buscó e inscribió con el gobierno federal, sin embargo, el recurso nunca llegó. La obra forma parte de las aprobadas por el Consejo Consultivo para el Seguimiento de la Aplicación de los Impuestos Sobrenóminas con SAISEC, con un recurso de 298 millones de pesos. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin, creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México. Gobierno del Estado Paloma N fue vinculada a proceso por el delito de abuso de confianza en agravio a la diócesis de Irapuato, asociación religiosa que denunció el robo de más de 18 millones de pesos. El delito fue reclasificado tras una serie de observaciones hechas a la Fiscalía. La juez de control mencionó que si bien no son razonables las declaraciones de Paloma sobre haber entregado el dinero a los sacerdotes, no hay respaldo ni registro de ello y no había razón para alterar la información. Pero también apuntó que no hay datos en la investigación del Ministerio Público que revele que ella dispuso de ese efectivo. En mayo, Monseñor Gerardo Velásquez y el presbítero Rubén Herrera fueron acusados de desfalco por la ex empleada, luego de que ella fue denunciada por el supuesto robo. Diputados locales de diferentes grupos parlamentarios señalaron que la creación de un SAT estatal debe estar justificada y no generar mayores gastos para el Ejecutivo. El martes, el mandatario estatal Diego Sino Rodríguez Vallejo dio a conocer que se busca la creación de dicha unidad que se encuentra ya en algunos estados de la República. La legisladora del Partido Verde, Vanessa Sánchez Cordero, pidió la justificación, sobre todo en estos momentos, donde se tiene incertidumbre sobre la llegada de los recursos federales. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México. Gobierno del Estado. Checa la información completa en nuestro portal y también quédate pendiente de todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta mucho más información.